para recibir a dos grandes músicos tenemos a Fernando San Martín, a Maestro Junta con nosotros artistas, músico, actor Fernando, ¿cómo va? Maestro Junta, bienvenido ¿cómo están ustedes? Muchas gracias Qué lindo, con el tributo al gitano a Santo, nos encanta, culto gitano ¿estuvieron allí en el auditorium? Así es, repleto, genial Hermoso, estuvo bien, ¿no? Sí, hermoso Y hoy se vuelven a presentar en el espacio Perfil allí están, pero además venís con todo Del obelisco venís Del obelisco, me estabas juntando recién Increíble, increíble, la verdad que estar con Ramón que me permita, ¿no? Que me permita compartir una canción con él y hacer este juego que él hacía con Sandro, de cruzarse las canciones Totalmente, eran grandes amigos Claro, él cantó Rosa Rosa y a mí me prestó un muchacho como yo, una genialidad Qué bueno, siempre contaban esas anécdotas que se cruzaban, decían, yo vendí tantos discos yo vendí más que vos y yo se gastaba un poco, eran dos grandes ídolos Así que tenían la oficina en el mismo edificio Exacto, los dos Vecinos de los managers Ahí se encontraban Eran grandes amigos Victoria, tendrá junta, ¿no? ¿Cuenta algo o no cuenta nada? Sí, cuenta, laboral Laboral, laboral Laboral, que a mí por lo menos es lo único que me interesa Siempre la pito a laboral Y más que manga torrante Bueno, así que ayer a pleno en el auditorio Sí, el domingo, puedo estar todos los domingos Perfecto Sí, así que bueno En la sala para ir Haciendo este culto gitano que ha dado la vuelta al país también Sí, la verdad que sí Podemos decir que sí Y también Y afuera Fuimos al Conrad Fuimos en el Conrad O sea, la verdad que nos está guiando él con él Con su dedo No nos cabe ninguna duda Y bueno Vemos al Conrad ¿Se siente la presencia de Sandro? ¿Se siente ahí, no? Sobre todo en la segunda parte El show está dividido en dos partes Primero hacemos Este Sandro más contemporáneo a mí, digamos Y la segunda parte Avanzamos en el tiempo Y hacemos un Sandro ya más maduro Un Sandro ya de los últimos espectáculos en el Rex Y todo lo que es caracterización Y luces Y la música Y los arreglos La gente como que se queda en la butaca Y se genera algo tan lindo Hay una presencia Y está bueno Hay un laburo muy visual también Que va más allá de las canciones Sí, mucho Y de parecido el color de la voz Y todo eso Mucho Ah, y aparte bueno La parte musical Se la dejo a él que algo sabe Totalmente Acompañado de Sandro El maestro de Junta ¿Vos están para hacer algo? Dale Vamos Fernando San Martín Gusto a Gitanos De Gusto a Sandro La noche La noche Se perdió tu piel La noche Se aferró tu piel Y el amor Y el amor Se sintió Celoso Y quiso en tus ojos Estar en el también Y te quiero Y te quiero Y te quiero Y te quiero Y ya nada en todo La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te amas Que no te amas Pero no me pidas Que no te amas Que no te amas Que no te amas Que barro Impecable